Tú sabes que yo, obviamente, ¿sabes? Tengo, hay bien pocas cosas que uno como persona que no es atleta o que nunca hizo deportes profesionalmente, pues lo que hacemos es consumir. Y hay bien pocos momentos deportivos que uno dice, ok, yo creo que yo voy a recordarme de esto por el resto de mi vida. Porque obviamente tú tuviste ese momento y yo estoy seguro que tú lo vas a recordar por el resto de tu vida. Pero también la gente que lo vio fue un momento tan bonito y tan grande que yo me recuerdo donde yo estaba, yo estaba en un restaurante en Miramar y el sitio fue una erupción de alegría, algarabía, gritería, pompiadera. Pero si esa fue mi experiencia, yo que lo estaba viendo en un televisor, ¿Cómo fue, verdad? De la manera, yo imagino que todo el mundo te pregunta esto, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes describir ese momento? La final fue contra Angelique Kerber, ¿verdad? Y obtienes la primera medalla de oro olímpica 2016 en Río para Puerto Rico. Wow. Tratando de pensar en ese momento de nuevo y lo que pasó por mi mente, por mi cuerpo, pues no me lo podía creer. Como que de repente la pelota que iba afuera iba en slow motion. Y yo como que, ya, que vaya afuera, que no puedo esperar más. Como que ya, 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 que se termine el partido. Porque yo estaba muy nerviosa, no podía cerrar el partido. Y entonces, después de eso, fue felicidad, muchas emociones. Obviamente, no sabía lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico, que me lo enseñaron como a una hora después de ya tener la medalla, el premio y todo. Y siento que aquí en Puerto Rico se sintió más que lo que yo sentí en la cancha. Tú, tú.